¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a echar un duelillo amistoso, como le llamo yo Ya estoy aquí en la cola, digamos Ya sabéis que hay los duelos de clasificatoria y los de... Los amistosos, como yo les llamo Así que vamos a echar un amistoso Y a ver qué tal se nos da Yo voy con Forre3, con Hippodon, con Umbreon, con Garchomp, con Volcarona y con Mienxiao Vamos a ver quién es nuestro rival Bueno, pues aquí encontramos un rival Que tiene a Roserade, a Gallade, a Idreigon, a Lugrai, a Vivarel A Vivarel y a Scythor Bueno, vamos allá Yo abro con Forre3, a ver a quién me manda de primero Con que me deje tirarle las púas y las púas tóxicas me conformo con Forre3 Porque es el objetivo principal de Forre3 Me saca a Vivarel, muy bien Me viene bien Y vamos a hacerle púas tóxicas primero Maldición No me gusta nada esto Pero bueno Aún así yo creo que tengo A Garchomp Que lo debilita de un golpe con Demolición A no ser que tenga Banda Focus Que me puede hacer bastante el lío Y le voy a hacer Volto Cambio después de lanzarle las púas Así que algo de PS le sacaré, supongo Porque además está subiendo la defensa No la defensa especial Es cierto que Forre3 no tiene mucho ataque especial Volto Cambio lo tengo simplemente para cambiar de Pokémon Pero bueno, vamos a ver Le tiro el Volto Cambio Él no le va a sacar mucho Vale Y ahora vamos con Mien Shao Que es más rápido Y supongo que lo debilitaré de una patada de asalto Alta Vamos Me hace fuerza bruta Uff, va a ser dura esta Y me deja con uno por la Banda Focus Vale Y le voy a hacer Puño Drenaje Le voy a hacer Puño Drenaje Más que nada Porque si no me voy a morir Y aún así le va a sacar vida Es cierto que si me vuelve a atacar No sé yo hasta qué punto Tengo 55 de vida Si se me hace fuerza bruta Retroceso Vamos a ver Si lo aguanto No Vale Bueno Kai Mien Shao No hay problema En cuanto empiece a cambiar Se va a envenenar Y le va a sacar daño a las púas Vamos con Volcarona Que es más rápido Le tiro un zumbido Y que sea lo que Dios quiera Si quieres cambiar Cambia Y si no pues estás muerto Obviamente Ahí está Se muere Vivarell Y lo bueno Que además Si menos Scythor Todo se puede envenenar Así que supongo que ahora me sacará Scythor Pero es un suicidio Vale, no Me voy a bostear Porque no me da miedo Ese Ese Hidreigon No creo que tenga ningún ataque tipo Roca Y además si es físico Pues no va a tener Me hace Surf Bueno, Surf no creo que me mate De la primera Y la segunda Como la danza al Eteo Ya voy a atacar yo más rápido Así que le voy a lanzar el zumbido Supongo que atacaré más rápido Vamos, no sé cuánta velocidad Tiene Hidreigon Pero ahora mismo Acabo de subirme la velocidad Así que debería ser yo el primero en atacar Y el zumbido es muy eficaz Volcarona usa zumbido Y Dragon Se va fuera Pensé que iba a cambiar Pero bueno Obviamente Después de una danza al Eteo Volcarona es un semidios Y ya como Le haga danza llama Y me suba más El ataque especial No te digo nada Vamos a ver Me va a sacar ahora A Scythor Pues obviamente Danza llama Puño bala A ver si lo aguanto No es muy eficaz De puta madre Danza llama Y Scythor fuera No lo entiendo De verdad que este cambio No lo entiendo Porque Para que me sacase un Scythor Contra Volcarona Pero bueno En fin Sería por el tema De que no se envenenara Pero bueno También tenía Roserade Es que ahora mismo Están todos bastante En desventaja Y si me saca A Luxray Tengo a Ipoudon Y a Garchomp Para contrarrestarle Así que no me preocupa Gallade Vale A Gallade le voy a hacer Creo que Psíquico También además de lucha ¿Verdad? Así que le voy a hacer Uh Vendaval Es que Vendaval va a fallar Se ha rendido Se ha rendido En serio En serio tío Me acabas de joder el combate Bueno lo voy a subir igualmente Pero bueno Se ha rendido Bueno espero que os haya gustado La verdad es que yo Lo voy a subir Porque era el vídeo Que tenía para hoy Y ya he echado Dos duelos En los que Se me ha ido la conexión Primero Y luego Se ha ido también Antes de empezar el combate Así que bueno Espero que os haya gustado Otro día espero subir Un duelo En el que acabe el combate Por lo menos Y Puede que suba ya Un duelo de clasificación También tengo preparada Una guía Para los que juguéis Poké MMO Una guía De los NPCs De las rutas Que más dinero dan Además de los gimnasios Vamos Y Y alguno más que hay por ahí Que también da Incluso más que los gimnasios Solo hay uno Solo hay uno En Teselia Pero bueno ya El próximo vídeo Seguramente será esa guía De De farmeo de dinero Pues nada más Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y espero que os haya gustado Aunque ha sido al final Prematuro Pero bueno En fin Soy demasiado bueno No Pero en fin Espero que Subir el próximo Un duelo más interesante O un duelo de clasificación Ya Que por cierto No voy muy bien En la clasificación Porque mi Global son 8 victorias Y 17 derrotas Pero bueno Ahora mismo ya me he hecho Nuevos Pokémon Como Mien Shao Como Garchomp Y creo que Como Forre 3 Que es uno de los muy buenos Y creo que me va a ir Bastante mejor Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo